Mi nombre es Geraldine Pomato, tengo 31 años, soy la fundadora de Wikimujeres, soy argentina y hace 8 años vivo en Colombia. Wikimujeres se fundó hace un año y medio, nació como un grupo en Facebook donde yo buscaba varias cosas, entre ellas apoyar el emprendimiento femenino. Wikimujeres busca en primer lugar empoderar a la mujer desde lo personal y lo profesional y empezar a impactar de a poquito a pequeña cantidad de mujeres que empiecen a conectarse entre sí para crecer sus proyectos, para darse a conocer, pero sobre todo para empezar a co-crear juntas. Este año también Wikimujeres se constituyó como una empresa que está comenzando a hacer alianzas con diferentes entidades e instituciones que están interesados en poder apoyar el emprendimiento femenino, brindar capacitaciones y empezar a ayudar a que todos estos pequeños proyectos crezcan cada vez más e impacten a otras mujeres y a otras familias, no solamente a las que se encuentran dentro de este grupo. Wigo es una empresa que se dedica a la formalización de los paseos caninos, trabajamos con personas que están certificadas como guías y manejadores caninos y estamos profesionalizando el servicio. Una vez ingresé a Wiki, fue una plataforma perfecta porque de ahí surgieron el 100% de los proveedores de nosotros si bien eran directamente Wikimujeres o venían a través de recomendaciones que se hicieron en el grupo y hoy en día el 85% de nuestros clientes son todas Wikimujeres. Entonces ha sido una plataforma donde no solamente nace Wigo, sino se ha proyectado todo su crecimiento. Las ventajas de Wikimujeres son muchas. Digamos que como mujer te ayuda a empoderarte, a tener un canal de respuesta de otras personas que están en la misma situación que tú y como emprendedora te ayuda no solamente a potencializar tu negocio sino también a conectarte con personas que también están en la misma situación y te pueden generar un montón de ideas o de recursos de los que te ayudan a crecer. Wikimujeres no solamente buscamos que cada una pueda ofrecer sus productos y servicios sino también que encuentre un espacio donde va a poder capacitarse. No todas nosotras podemos hacer un MBA o un diplomado ya sea por dinero o por tiempo entonces lo que buscamos desde Wikimujeres como empresa es establecer diferentes alianzas para poder llenar como esos vacíos que un emprendedor puede tener, porque en el crecimiento para cualquier emprendedor siempre vienen muchísimos retos. Mi empresa digamos que se creció y se multiplicó gracias a Wikimujeres y a pertenecer a este grupo. Aquí he sacado, aparte de muchísimas clientes que hoy en día compran nuestros productos y pues los conocen y nos refieren a otros clientes también me ayudaron personas para constituir la empresa, me ayudaron personas para asesorarme acerca de cómo manejar los impuestos un montón de cosas que uno a veces como emprendedor no sabe. Wikimujeres hace parte de la antropología digital justamente porque estamos buscando como un cambio de comportamiento entendiendo que cuando cada uno de nosotros se apropie a ciertos valores, sobre todo de este valor tan importante de vivir en comunidad y donde la base sea el respeto, estamos dispuestos a poder replicar esto en nuestra vida diaria e impactar a otras personas.